¿Está grabando? Sí, agáchate un poco Gorila Mira a ver si se ve ¿Vas? Por tu bien que se vea bien todos los vídeos ¿Sabes? ¿Se ve todo bien? Sí Ah, rápido, rápido 60 65 Ah, bueno Espera, espera Ah, bueno 80 Espérate, espérate Vale Alpino Alpino Vale, ahora está allí 90 Vale Y ahora ahí Vamos a ver Lava 1 ¡Gracias! ¿Le dais a su botón? ¡No! ¡A la risa! ¿Sí? ¿Yo estoy bien? ¿Qué? 3 2 1 8 7 6 4 3 2 1 ¡Va! 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 16 15 ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Uno! ¡Esta! ¡Homent information! ¡Esta! ¡Diez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Suscríbete! ¡Nueve! ¡Homent worm! ¡Diez! ¡Nueve! ¡ increasing shape ¡Gracias! 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 ¡Veitiseis! ¡Vamos! ¡Vamos, vay, quitas! ¡Vamos! ¡Vamos, vay, Studienklos! ¡Vamos, vay, vaya! ¡Vamos! Tres, cuatro, cinco, cinco más, tres más, treinta y ocho, treinta y nueve, ¡ahí va! ¡Fuera! Tres, tres, cuatro. ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Una, dos, tres. Vamos, va. Tres, tres. Uno. Dos. 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 Cuatro. Cuatro. Vamos. Vamos, vamos, va. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Uno. Venga, venga. Tres, dos. Uno. Venga, toma. Tres, uno, hasta laorence. Tres. Venga. Cuatro. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver si de tu móvil! Espera Es que se ve muy dislocado Igual que aquí, pero aquí se ve peor Sí ¿Qué has hecho? 28 ¿Estás metido cuánto más? Yo grabo por lo menos 10-15 segundos, ¿sabes? Ya solo dos minutos nos hago en bloque, ¿no?